Uruguay Natural TV, el Uruguay como nunca lo viste, 24 horas transmitiendo en vivo para todo el mundo. Nuestras playas y ríos, nuestra fauna y flora, nuestra gastronomía y hotelería, los deportes náuticos, ecuestres y de motor, la pesca y los deportes de aventura, nuestra cultura, culta y popular, nuestros museos, nuestra gente. Uruguay tiene mucho para mostrar y ofrecer, solo faltaba el lugar para verlo todo junto. Hoy es una realidad. El 20 de diciembre el Ministerio de Turismo y Deporte lanzó una plataforma de un canal de televisión por internet, que unió en un solo sitio el esfuerzo de las comunas, empresarios turísticos, medios de comunicación, productores de contenidos audiovisuales y uruguayos anónimos para mostrar lo mejor de nuestro país a todo el planeta. Uruguaynatural.tv transmite en vivo las 24 horas, con una programación alimentada por producciones que tienen al país turístico y de servicios como principal contenido. Actualizamos diariamente noticias relacionadas al rubro, gracias al aporte voluntario de canales de televisión y productores audiovisuales. Nuestro canal produce y realiza contenidos originales que reflejan el acontecer diario de la temporada. Reporte Uruguay Natural TV, la información más relevante para la industria turística, conducido por Graciela Cafera. Taleb Rifai, secretario general de la Organización Mundial de Turismo, aseguró que nuestro país es un digno caso de ser estudiado y difundido por su éxito a nivel mundial. Uruguay fue capaz de no solo doble, sino triplar su beneficio de los visitantes que vinieron en los años 2009 y 2010. Revista Uruguay Natural TV, un reflejo de los hechos culturales y sociales de la temporada, conducida por Guillermo Mexeiras. Y este es nuestro informe para todos ustedes. 365 Turismo, periodístico de 60 minutos, dedicado a informar y debatir sobre temáticas relacionadas a la actividad turística. Transmitido en vivo para todo el mundo. Verano 360, un concepto original, que combina la calidad artística con contenido periodístico e informativo, mostrando a Uruguay de una forma única. Las cámaras de Uruguay Natural.TV recorren nuestro país, realizando contenido original con sus equipos de rodaje, generando postales únicas que muestran la diversidad de paisajes y colores que conforman el producto Uruguay. Ingresando a nuestro portal, se pueden apreciar las mejores vistas de nuestro país las 24 horas desde nuestras cámaras en vivo. Hoy estamos en Montevideo y Punta del Este. Próximamente estaremos diseminados a lo largo y ancho del país. Nuestro contenido es multidistribuido a través de las redes sociales, Twitter, Facebook y blogs, y en diferentes portales, observa montevideo.com y Web10. La marca Uruguay Natural llega a todas partes del planeta, generando comunidad e interés por visitarlas. El sitio uruguaynatural.tv ha recibido visitas de más de 80 países diferentes. La mitad del tráfico proviene del extranjero. Esto es uruguaynatural.tv, un canal de televisión reflejo de un país que es un caso de estudio, por sus logros recientes para la Organización Mundial de Turismo. Un país que provoca emociones en quienes nos visitan, generándoles ganas de volver y convirtiéndolos en embajadores involuntarios de nuestra tierra. Punta es muy linda, es muy divertente como ciudad. Yo soy argentino, pero vine acá buscando justamente eso que encontré. Come to Uruguay. Definitivamente, come to Uruguay. Y como buen brasilero yo diría, curtimos lo que es Uruguay. Un país que merece ser mostrado de esta manera al resto del mundo. Uruguay se disfruta todo el año. Comienza a vivir la experiencia en uruguaynatural.tv